Pancho Rego, ¿cómo estás? Bien Gonzalo, yo creo que como todos los chilenos bastante choqueados por lo que vimos este día en la mañana la verdad es que uno ya no encuentra explicación a lo que está pasando con este gobierno yo estaba haciendo un raconto en la mañana respecto de un escritor que a mí me gusta mucho que en 1967 escribió un libro muy bueno, la obra ícona del realismo mágico, García Márquez y la verdad es que Chile se está convirtiendo en eso, en el país del realismo mágico donde cada día la explicación de los muchachos del Frente Amplio es más burda que el día anterior yo no tengo la cifra exacta, decía Gabriel Boric en su momento la culpa la tiene el Estado neoliberal, decía en su momento Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social el presidente de Chile es un líder espiritual, nos señalaba en su momento Gonzalo Vinter el problema es entre dos hombres adultos, nos decía Catalina Pérez no me voy a referir a esa persona de alta connotación social, nos decía Mike Torsini, todos del Frente Amplio los chilenos no compran en dólares, no se preocupen, nos decía Nicolás Grau no vayan a balastar a los fines de semana, el mismo Nicolás Grau, un genio yo dono la mitad de mi sueldo, nos decía Giorgio Jackson nuestra escala de valores y principios distan mucho de las generaciones que nos antecedieron el mismo líder espiritual de revolución democrática encargado de crear todo este mecanismo Elisa Loncón acusaba que era racismo, la acusación en su contra graves acusaciones, siempre una mentira tras otra mentira siempre alguna excusita para salir del enrollo y lo que estamos viendo hoy en día de verdad no aguanta ningún tipo de análisis político son unos mentirosos y voy a citar a una tremenda humorista que hacía campaña por ustedes muchachos del Frente Amplio Natalia de Benito y vos creís que somos hueones Giorgio Jackson, vos creís que somos hueones de verdad tú crees que el pueblo de Chile es tan tonto que va a creer este asalto burdo donde tú de un día para otro te vas a Concepción a esconderte justo el mismo día en que tres sobrinos tuyos llaman para robar 23 computadores Giorgio, no tengo ninguna prueba pero tampoco ninguna duda de que esto para ti va a terminar mal y terminas o fuera del gobierno o terminas saliendo a ver el sol una hora a la semana porque la acusación constitucional yo creo que se te viene sí o sí cuida al presidente les dije les dije que hoy día se viene se viene duro el programa saludo cariñosamente amiga de Sin Filtro ha estado en todas las temporadas anteriormente Core de Valparaíso la semana pasada estuvo cumpleaños así que le deseo feliz cumpleaños atrasados ¿cómo está Natalia Campuzano? muy bien esta semana pero agradecida del saludo y como siempre acá presente y firme y a raíz del saludo que me acabas de dar quiero también dar las gracias y el saludo al hospital Carlos Van Buren hospital público que en este caso fui donde nací y que actualmente soy usuaria del espacio y no solamente lo quiero decir porque quiero contar parte de mi historia sino que decir que hoy día tengo 33 años y un hospital que a lo largo de la historia de Chile a donde estén los lugares más estratégicos de nuestro país que es Chile que es la zona portuaria Valparaíso San Antonio es uno de los hospitales más precarios que tiene nuestro país que atiende una gran población la región en su conjunto como también en este caso parte de la cuarta región y también indicar que hace un mes un mes y medio tuvimos un caso que lo hablamos en este panel y se habló en otros espacios también en materia de salud y pareciera ser que hoy día no es tema creo que hoy día hablar de política es necesario hablar de los temas que ha indicado Pancho es necesario, lo vamos a hablar pero también no dejar a un lado los temas que la gente efectivamente quiere que sean urgentes y que viven el día a día así que no puedo dejar de tocar ese tema y que es urgente pensar en un nuevo hospital para Valparaíso que tanto lo requiere y que también se lo merece por ser una zona estratégica portuaria y que eso no se le ha dado el valor que tiene la región de Valparaíso y la comuna de Valparaíso ahí está Nathalie Campuzano junto a nosotros le doy las gracias por estar hoy día en el programa más los otros invitados que tengo en este lugar no voy a spoilear así que vamos de poco pero quiero agradecer que estén acá porque es un día difícil bueno, han sido semanas difíciles pero bueno junto a nosotros destacado abogado penalista dicen que hoy día viene Bravo es el ciudadano favorito de Iracy Hassler junto a nosotros Aldo Duque ¿cómo está Aldo? bueno, agregado Gonzalo chorros zarrapastrosos descarados sinvergüenza y ordinarios porque hasta para ser mafioso hay que tener estilo ni siquiera para eso lo tienen ¿quién les puede creer? manga de descarados que en pleno centro de Santiago prácticamente a tres cuadras de donde yo vivo yo conozco la vigilancia iban a entrar un grupo de sujetos como a Meluco Blanco a sacar 23 computadores y una caja de fondo ¿dónde la diste? ¿crees que somos imbéciles? cabeza de rodilla ¿qué te crees? torpe burdo ¿hasta cuándo nos insultas? ¿hasta cuándo insultas la inteligencia a este pueblo ¿qué nos queda? ¿qué te va quedando? ¿qué nos va quedando? ¿terminar como Argentina? ¿con un fiscal entrecremilla suicidado? ¿qué va quedando ahora? ¿que en una bolsa al costado del canal San Carlos aparezca el senador Fidel Espinoza restituido equitativamente en algunos paquetes? ¿qué nos va quedando? ¿qué eso les va quedando nada más? es el colmo mafiosos estoy lleno de rabia pero estén tranquilos con esto termino quédense tranquilos porque a la cárcel no van a ir ¿saben por qué? porque los presos también cuidan sus cosas por lo tanto tranquilos muchachos pero no hay mal que dure ese año tampoco cuatro ahí está Aldo Duque junto a nosotros yo les dije que venía bravo pero me estoy quedando corto parece junto a nosotros amigas del programa excandidata constituyente Quinta Costa saltan corazones saltan flores junto a nosotros Valeria Cárcavo ¿cómo estás Valeria? bien pero una semana dolorosa por supuesto y otros que no van a la cárcel la corte de apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Magaya donde podrá cumplir arresto domiciliario por el precio de un pago de caución de 150 millones de pesos aunque el fiscal en el proceso de formalización dijo y cito en esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en video que dan cuenta del ilícito por el que la fiscalía va a formalizar este personaje fue acusado de abusos sexuales reiterados de cuatro niñas menores de 14 años y acá se me ha emplazado porque involucraba al senador Magaya pero ¿por qué lo hice? porque en el mismo día el senador sacó una declaración pública a través de sus redes sociales apoyando a su padre independiente de la denuncia tuvo a menores de edad y tuvo a su padre que era el agresor y lo defendió a él no he visto a nadie de la derecha condenar esta situación no he visto ningún descontento de la derecha por pagar 150 millones de pesos para no cierto para tener este arresto domicilero por tanto con los niños no con los niños no a menos que tenga 150 millones de pesos ahí está Valeria Cárcamo junto a nosotros sigo saludando a la pandilla a la banda que me acompaña el día de hoy destacado periodista asesor político ex candidato conoce el ministerio de desarrollo social como nadie junto a nosotros Cristian Pino ¿cómo estás Cristian? no solamente ese ministerio sino que también la ANEP es la academia nacional de estudios políticos y estratégicos el lugar donde se juntan militares con civiles a estudiar temas relativos a seguridad y defensa yo estudié un magíster me costó 8 millones de pesos dos años de mi vida y yo creo que mi primer matrimonio también porque era una clase los martes miércoles jueves de 6 y media de la tarde a 9 de la noche bastante exigente y hoy día también coincidentemente fue víctima de robos de computadores lugar donde estudió el señor Daniel Andrade será la justicia encargado de investigar espete espete Daniel Andrade el que expareja de Catalina Pérez que estudió gratis el mismo magíster y que fue becado a China coincidentemente con pocos meses de su trabajo en la subsecretaría de defensa vamos a hablar de eso Gonzalo más adelante pero yo estoy triste yo estoy triste el día de hoy porque esto es más que un robo las cosas materiales sabemos que se recuperan me imagino que tendrán seguro el dinero cierto se puede recuperar los 25 computadores pero lo que no se recupera en este robo es la confianza de la gente en un robo que involucra el ministerio de desarrollo social el ministerio que tiene que ver con las políticas públicas de los más pobres de los pobres con los más invisibles de nuestra sociedad allá se robó el día de hoy por fiado el presidente Boric se le dijo varias veces a través de todos los tonos en todos los programas de televisión de radio si él habría cambiado meses antes semana antes al ministro Jackson esto no habría tenido ningún sentido ya había logrado cambiar el foco de la agenda en la gira por Europa bueno debió sacar al ministro Jackson y obviamente que esto hubiera sido un escándalo menos pero hay teorías que las vamos a estar conversando en este programa y el gobierno nuevamente se enfrenta en el suelo haciendo el ridículo y yo no sé con esto termino si el ministro George Jackson coincidentemente en una visita en la región de los ríos una visita no planificada tuiteará gracias totales cabros esta vez a los sobrinos que sacaron 23 computadores como lo hizo para el estallido social ya seguimos con el programa no te metas con la familia de Jackson junto a nosotros actor psicólogo uno de los fundadores del Frente Amplio es el Tornado de Santa Cruz Juan Pablo Arriaza ¿cómo estás Juan Pablo? muy bien Gonzalo buenas noches y a todos los panelistas y las panelistas un gusto Natalie Valeria Patricia y a todos quienes y a todas quienes nos ven y nos acompañan en sus casas también ¿su computador viento? no tengo solo un cuadernito no alcanza para más no hay plazo que no se cumpla dice un dicho ¿no? y ese plazo al parecer llegó bastante antes de lo previsto y me refiero con esto a la derecha la derecha que está hoy día en distintos espacios como oposición y también en el Consejo Constitucional y me refiero a que no hay plazo que no se cumpla porque esta derecha liberal progresista que había vendido todo un estilo ¿no? de poder cambiar de ajustarse a los tiempos definitivamente no no le resultó no es no es su estilo chicos y no es su identidad la derecha tiene una identidad muy clara y su identidad tiene que ver necesariamente históricamente y en su esencia en su ADN con la dictadura y con Pinochet y con la resistencia al cambio con el conservadurismo porque esta identidad no tiene que ver solo con la ideología con el modo de pensar la derecha cuida cuida sus privilegios y todo esto que hemos visto durante estos días y estas semanas las enmiendas todas las declaraciones para retroceder en derechos sociales todo eso no es al azar es un diseño la derecha todas las casas donde viven toda la ropa que usan todo su estilo de vida se lo deben a la dictadura todos sus privilegios se los deben a la dictadura y eso no hay que olvidarlo hubo un diseño una dictadura cívico-militar que por supuesto no quieren dejar no quieren dejar esos privilegios como dijo Iván Moreira alguna vez San Pinochet así lo dijo Moreira ¿por qué? porque lo tenían devocionado como un santo su estilo de vida que no quieren por supuesto dejarlo se lo deben a la dictadura ese mismo concepto que paradójico como estilo de vida tantas vidas que masacró la dictadura y que nos dejó como hoy día a 50 años así la derecha por fin reconoce su identidad y no se viste con ropajes ajenos ahí está Juan Pablo Arriaza junto a nosotros día jueves de Sin Filtro que semana ya junto a nosotros es el George Clooney de la política ex diputado asesor legislativo de los senadores de la UDI un galán maduro Giovanni Calderón ¿cómo está? buenas noches Giovanni Don Gonzalo con sentimientos encontrados como siempre partamos porque yo también estuve cumpleaños la semana pasada igual que Natalie y a mi nadie me saludó no se cumplen 35 años todos los días ¿lo celebró? ¿lo pasó bien? no, tranquilo en la casa con la familia como es la gente derecha gozando los privilegios como decía Juan Pablo gozando los privilegios de la familia de la derecha le deben mucho oye yo quería comentar nomás con sentimientos encontrados porque yo creo que hoy día es un gran día para la república porque finalmente la izquierda queda al desnudo de todos sus fraudes de sus autorrobos de todo lo que hacen para encubrir lo que realmente quieren hacer con el país es un gran día para la república triste porque naturalmente eso afecta a la democracia pero a la vez también divertido ¿para qué estamos con cosas? o sea el gobierno se ha transformado en el stand-up copy más caro de la historia yo los llevaría a Viña del Mar haría que Copano y Natalia Valdevinito los presentara y que pasaran uno por uno en el festival de Viña cada día y nos divertiríamos harto porque estamos con cosas entonces estoy no quiero alargarme mucho porque estoy ansioso por preguntarle a Valeria Cárcamo y ahora ¿qué? ¿cuál va a ser la excusa? ¿Pinochet como el amigo Juan Pablo? ¿va a ser la derecha la derecha dictatorial? no sé cuál va a ser la excusa pero va a estar divertido hoy día el debate así que ansioso por debatir con mis compañeros ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros y amiga nueva de Sin Filtro hoy sí que tiene mucho que decir porque trabajaba en este ministerio así que si la semana pasada si la semana pasada vino con ventilador hoy día junto a nosotros ex-eremie de desarrollo social independiente psicóloga ex-amiga de Giorgio Jackson Patricia Hidalgo ¿cómo estás? Buenas noches bien, muy bien Gonzalo muy buenas noches a todas y todos uff consentimientos encontrados también sabes que venía contenta decía si me invitaban voy a poder decir que me alegra que por fin se hayan reconocido los 30 años porque pucha que nos sacamos la mugre los que hicimos la pega de verdad en gobierno los que trabajamos porque la calidad de vida de las personas en este país mejoraran por tener una ley de infancia por trabajar en el medio ambiente por mejorar las condiciones de la economía pero no puedo no puedo hablar de eso y no hacerme cargo de lo que está ocurriendo hoy día que como decía el panelista del frente Giovanni cierto puede parecer divertido pero no puede dejar de generarnos indignación y sabes que me indigna leí el otro día una de las encuestas donde la gente respecto del caso de convenios lo que quería es que se pongan los antecedentes a disposición y que esto se investigue no un cambio de gabinete eso nos importa a nosotros y a nosotras a los que nos dedicamos a la política nosotros queremos que aquí corra sangre y que de una vez por todas se tomen las medidas contra los que están dejándole la embarrar al presidente Hoyt pero la gente común y corriente quería antecedentes a disposición que se sepa qué convenios qué boletas de garantía por cuántos montos con qué bancos qué convenios y hoy día no hay nada hoy día no tenemos nada porque se robaron los 23 computadores de la subsecretaría de servicios sociales donde están los convenios los excel donde están las boletas de garantía ya no vamos a saber por qué montos eran esas boletas de garantía ya no vamos a saber nada y nos dicen que no nos preocupemos que está todo en la nube por favor hay que tener poquitos conocimientos de informáticas para saber que la nube no resiste todo y que aún así hay cosas que no son rescatables de la nube y porque además se está jugando con la fe pública y con la inteligencia de todas y todos arrancamos el programa del día de hoy Eugé han pasado muchas cosas durante el día vamos con una pauta flexible te parece yo te voy yo te voy siguiendo a ti dale